Voy a leer de mi libro, Me muevo un pajarajustado, el poema Movimiento. Hay que mover la vida, hay que menearla como la cola de una vertija, hay que alzarla como un paraguas rojo, hay que saltarla en el tiempo con un puñal de oro, y que huya la muerte con sus dientes de plástico, que cola la infeliz, que siente escalofríos. Hay que mover la vida con un movimiento de tren imperecible, que cruce las fronteras de lo mágico, que pague los pasajes definitivos. Si naciendo de primera clase, observe su primera carrera por la ventanilla, presurosa de una premura insufrible, atareada en la perspectiva de lo último. Gracias.